La organización terrorista de psíquicos Wait, ¿se spoileó todo el siguiente episodio? Yes ¿Ya visteis qué va a pasar? ¿Ya visteis qué va a pasar en el próximo? No mames Simplemente, tengan retenido ahí como rehén Al primer ministro, ya ve El secuestrador era teletransportador Pero está súper bajito Tiene la ca- Capacidad de viajar a donde quiera Y además, según dicen Pueden prever los movimientos de otros No me parece justo ¿Cómo puede una persona tener dos supercapacidades como esas? Los poderes de tu oponente te ocasionaron fiebre No, creo que es la impresión de haber perdido Cuando Kageyama Kun me derrotó Tuve fiebre durante tres días El de hoy es algo serio ¿Creen que tengan más sujetos como él? Yo confiaba en que podría vencer a cualquier rival Pero con lo que sucedió No estoy seguro ¿Por qué no fuimos mejor a la capital? ¿No sería mejor controlar el edificio más alto que existe en Japón? Hay dos razones La primera es que el homurráis de aquí es excepcional Sirven cuatro huevos en cada plato ¡Delicioso! La segunda razón Es que yo nací en este ciudad Ya vengo, late, emboí de la leche Muy bien Percibo mejor los cambios Y conservas muchos recuerdos ¿También se le cayó la horchata? ¿Siguen viviendo aquí algunos de tus antiguos amigos? ¿Al que puso eso? Yo creo que... Se le salió toda la horchata No tengo antiguos amigos y mucho menos buenos recuerdos No me importa si lo destruyen todo Sí, pero no olvides el homurráis Claro que no El pelotón antiterrorista llegó a la escena ¡Atención! Entraremos a la torre cultural ¿Quieres que vaya yo? No hace falta ir Todos los soldados del cuartel general de guerra son muy capaces No están muy por debajo del nivel superior Los cicatriz La mayoría son cíclicos creados artificialmente, ¿no? ¿Cuándo se volvieron tan fuertes? ¡Esos no son seres humanos! ¡Damn! Si les valió verga Solo por curiosidad ¿Le hiciste algo a nuestros soldados? Un helicóptero de noticias Ese ruido me molesta ¡Vete a otra parte! ¡Qué ocurre! ¡No puedo controlarlo! ¡Se abrió! ¡No lo sé! ¡Se mueve solo! ¡Un juguete a control remoto! De los cazas y misiles Hattori se va a hacer cargo Minegishi y Shibata expandirán nuestro control por la ciudad Serizawa y Shimasaki defenderán esta base Mostrémosles que nuestros poderes son muy superiores ¡Muchas gracias! ¡Latianos! ¡Oscar, fuck! ¡Le pon los clips más vistos de Ace and Bunny! ¡Ya, cabrón! ¡Ya! ¡Andando! ¡Ay, no! ¡Miren cuánta destrucción! No podemos hacer nada contra eso ¿Qué hacemos, Regan? Oye, hijo, es momento de comer fideos No actúes como si no te concerniera ¿De qué hablas? A mí no me concierne ¿Qué? Nosotros no somos héroes y ellos son peligrosos Será mejor dejarlo en manos de la policía ¿Qué dices? ¿Tienes miedo? ¿Qué piensas que podríamos hacer contra esos tipos? Pues, no sé ¡Nos reunimos aquí para que nos ayudaras a pensarlo! Bueno, esta es mi respuesta ¡Márchense! Creí que Moth podría hacer algo Pero es demasiado peligroso Tenemos que ocultarnos hasta que pase todo Regan-san Tal vez realmente eso sea lo mejor Yo combatiré Prefiero atacar que huiré eternamente ¡Yo también iré! ¡Igual yo! Y también yo En esta batalla podría descubrir mi valía Como quieran ¿Hola? ¡Ah! El seguro de incendios ¿Sí? Sí, así es ¿Eh? ¿No pagarán nada sin saber qué ocasionó el incendio? Pues claro que no hay indicios de gas o aceite Lo que usaron fueron poderes psíquicos ¿Y qué si es la primera? Güey, cuando se cayó el helicóptero Alguien dijo piñera El presidente Que se cayó hoy ¿Es que pasa? Oiga, se incendió mi oficina Y no tengo ni un cerrado ¿Es real? ¿Y para qué contar? Creo que es un expresidente chileno Que se cayó su helicóptero o algo así What the fuck? ¿De un seguro? ¿Con quién está hablando? Espera, mira Nunca lo había visto tan serio Muy bien Están decididos a pelear, ¿no? Es real, güeyón Si es lo que desean Yo seré su comandante ¡Ganaremos! Voy a arrastrar al pirómano Hasta la compañía de seguros Reigen sensei está que arde Tenemos que planear una estrategia Hagan copias de un mapa de la zona Allá no funcionarán Los aparatos electrónicos Creo que yo Estaba siendo demasiado negativo Tú eres muy fuerte No creo que necesites mi ayuda Ritsu Tú tienes mucho más potencial De tu hermano ¡Eti de mierda! Claro que no, para nada Contéstame algo ¿No te cansas de pensar así? Yo sé que soy mejor Que mi padre ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo lo imaginé? El instigador eres tú, Shoku Es tu etapa rebelde de secundaria Su aura es muy extraña ¿Quién es él? Es uno de los Super 5 El nivel superior Él es el tomador de plantas Minegishi Si te atrapa una de sus plantas Muy pronto te convertirá en su alimento En un bosque estaríamos en desventaja Pero esto es una jungla de asfalto Nosotros lidiaremos con él Tú sigue adelante, líder Fuck Amigos Bien ¡Vamos, Ritsu! Chat, ¿creéis que el show Sí se tanquea a los más cabrones? No, ¿verdad? Ni de cerca ¿Quién sabe? Me preocupan ¡Miren! ¡Allá arriba! Ya lo vio Los psíquicos del gobierno Nos atacaron ¡Deríbenlo! Nadie debe subir a los autos El primer paso del plan Es confundir al enemigo Hay que ganar tiempo distrayéndolos Antes de que descubran que es un engaño Ah, Teruki-san ¿Crees que mi telequinesis te sirva de algo? Ah, claro Es como si ayudaras a cargar algo muy pesado con un dedo Bien Espero que eso sirva de algo ¡Demonios! No sé si aguantaré solo ¿Necesitas ayuda? ¿Quién eres? Oh ¿Decidiste venir? Me llamo Takiuchi Utilizo la técnica milagrosa del Chi Kung ¿Hay que hacer volar a los autos? Lo de la superficie es una distracción Se infiltrarán por las alcantarillas ¡Nero Hoshi! ¡Nero Hoshi! ¡Nero Hoshi! Es por allá Si se quedan sin líder Solo serán amenazas aisladas No es un simple abanico de papel Es un dispositivo que amplifica las ondas del impacto ¡Chicos! ¡Quédense detrás del escudo! Desintegra y recompone las vides y las hojas rotas Tu técnica es interesante También puedo crear un muñeco idéntico a un humano con lo que haya en un refrigerador ¿Estás bien? No es nada Ok, ese cura Y el otro es sanador ¡Qué inusual! Ataque, defensa y apoyo están equilibrados En ese caso tendré que ponerme sello ¿Tú piensas quedarte aquí, Regan? ¿Qué podría conseguir yendo? Además, alguien tiene que quedarse aquí y explicarle la situación a Mok cuando despierte No puedo creer que ya lleve tanto tiempo durmiendo No dormiría tanto si solo fuera agotable Me voy a jalar la verguita, pibes, bro Nunca tuve que poner Asian Bunny Puta madre Se fueron 400 Sensei, hay problemas El sistema de defensa detectó intrusos ¿Intrusos? ¿Cómo pudieron encontrarnos? ¡Vamos! ¡A la salida trasera! ¡No! Huir podría ser peor ¡Escondámonos! No hay duda Están ahí dentro Están temblando de miedo, ¿verdad? ¡Salgan! ¡Salgan ya! ¿Qué hacemos? ¿Quieres que te posea para pelear? ¡Abriré la puerta! ¡Estén listos para pelear! Está bien Me rindo Yo no soy psíquico Seguro ya lo habrán percibido Pero el chico en mi espalda sí lo es Y no ha despertado desde ayer Déjenme llevarlo a un hospital ¡Qué sospechoso! ¿Cómo sé si no llevas un arma? Tú, regístralo No llevo ningún arma encima Solo el celular y un pañuelo Hay algo en el bolsillo interior Ah, lo olvidé Es colonia Como trabajo atendiendo clientes Tiene un buen aroma ¡Huelan! Ah, nice Bien Dicen que tiene una maldición que provoca mucho sueño Se la confisqué hace mucho al tipo de lentes ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es verdad! ¡Qué buen toque! ¡Qué buen guiño! El hecho de que se acordó de eso O sea, de que usó eso Pensé que fuera a hacerme útil ¿Cómo? No está mal para ser un dum nadie Aunque ahora tendrás que enfrentarte a mí ¡Es enorme! ¡Empecemos! ¡Ja, ja, ja! Tu suerte resultó ser muy tonto Tu suerte nunca dejará de sorprenderme Seguro morirás de una forma terrible ¡A la virga! ¡Oh, shit! Es una vista espléndida Y nosotros lo destrozamos todo Pero no me... ¡Qué puta mierda de spam es este, bro! Si Rodney opina, estoy de acuerdo Si Rodney habla, yo escucho Si Rodney aprecia, yo aprecio Si Rodney tiene 100 fans Yo soy uno de ellos Si Rodney tiene un fan, yo soy ese fan Si Rodney no tiene fans, yo no existo Ah, lo había leído mal Creo que había puesto de que Si Rodney tiene fans, yo no existo Algo así No me acuerdo qué mamada dijo Pero mira qué bonito spam, Rodney ¿Estás bien, mi amor? Mames, estoy muteado ¡GOT! ¡Spam, GOT! Estaba comentando lo de cuando le confiscó el perfume ese Te dije, GOT, porque te acuerdas que le dijo Confiscao Sí, sí, sí Rodney, dos puntos Perenjena, agüita, what? ¿Qué quieren decir? La dominación mundial Confiscado Confiscado ¿Eso será cierto? Te veo desanimado, Serizagua ¿Me permites darte un consejo? ¡Claro, presidente! ¡Me encantaría oírlo! Puedo permanecer positivo en todo momento Porque nunca me dejo influir por lo que sienten otros Hasta ahora he vivido la vida como he querido Me basto yo solo para conseguir lo que quiero Aunque los perdiera a ustedes Yo jamás me rendiría Si he decidido dominar al mundo Lo haré aunque sea solo Y llegado a este punto de arrogancia El mundo prácticamente está en mis manos Serizagua Considero que tienes mucho potencial Te contuviste ante Joseph, ¿no? Aprende a ser frío, positivo y arrogante Así podrás llegar a ser como yo Entiendo ¿También seré un ejecutivo? Me parece que no está entendiendo nada Para empezar, esto no es una empresa Nos descubrieron, ¿ahora qué hacemos? Por lo pronto voy a pedir un taxi Oye, ¿qué no estabas durmiendo? Gracias a ti despertó mi poder, idiota Ya entiendo Esta vez de verdad me rindo Nosotros íbamos a... ¡Ahora corre, Reiger! ¡Hala, virga! ¡No! Este héroe de psíquicos Envió señales psíquicas a mis músculos Y los modificó Ajá, sí, sí, pero ya duérmete ¡Ja, ja, ja! Parece que se enojó ¡Te lo fortaleciste aún más! No me gusta, pero lo distraeré yo ¿No me estás siguiendo? ¡No, prescierta! ¡No hay que confundir! No es un espíritu maligno, es humano Así que caerá Retiro lo dicho ¡Este no es humano! ¡Esto no está bien! ¡Aplámalo, Reiger! ¡Sí! Tengo un poco de experiencia jugando voleibol ¡Ja, ja! ¡No, mami! ¡Oh, muero! ¡El cuerpo de Mob está bien! Por poco Pero creo que sí Suerte que se le salió el zapato ¡Ahora lo tengo claro! ¡Esto es imposible de ganar! ¡No voy a dejar que me atrapen! Espero que estén bien El grupo terrorista que ha tomado parte de Ciudad Alinho Ha continuado destruyendo la ciudad Se ha dado a la población la orden de evacuar ¡No van a creerlo! ¡Miren esto! ¡Conseguí un ultra raro! ¡Qué verdad! ¡Qué bien! Y no cago a... ¿Volviste a pagar? ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Déum! No pueden pasar por aquí Ni siquiera... Literalmente yo cuando le decía a Sophie No mames, me salió Pelé Me dijiste ¿Volviste a pagar? A pie ¿No vieron las noticias? ¿Qué hacemos, capitán? Cambiemos la ruta Ver siempre el mismo paisaje es aburrido ¡Deportistas! ¡Uno, dos, uno! ¡Uno, dos, uno! Sabía que había algo raro Los autos solo eran una distracción Eso significa que debe haber otro grupo Bueno, saquémosles la información Cicatrices Tendremos que pelear ¡Oh! Pero si es esterada Entonces, ¿es cierto que nos traicionaste? Ishihara de la cuarta división, ¿verdad? No te atrevas a decir que los traicioné Estaba recopilando información como espía Ahora puedo darles esa información Y a cambio dejen que me una a su operación ¡Teradasan! ¿Cómo? Ya, 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 ya Tenía que enviar un mensaje Ya, perdón ¿Pudiste? Oye, güey, ya paga ¿Qué pago? ¿Qué? ¿Qué pago? Cuando de huevo alguien quiere crear una situación Men incómoda así en público ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Shh! ¡Ya! Es terrible ¿Aquí no llega Sofi? Sofi llega... Eh... Me dijo que en media hora Jejeje Casualmente el stream se acaba en 23 minutos No mames No olviden que el poder de los Super 5 es muy superior Ya estamos cerca Si seguimos resto ¿Qué pasó? ¿Qué puta mierda pasó? ¿What? El poder de los Super 5 es muy superior Ya estamos cerca Si seguimos resto ¡Un momento! Siento Algo malo adelante Hay algo cerca ¿Pero qué es? ¡Ya llegó! Los saludos, cicatrices Como venían avanzando por aquí abajo Me pareció que eran algunas ratas Son patéticas Terminemos con esto pronto Una multitud Tal vez haya más víctimas Pero tengo que mezclarme y perderlo Mira, es increíble ¿Practicará lucha libre? ¡No llenme! ¡No es un viejo! ¡No puede ser! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Esa es su Vomi-chan! ¡No! Si le pasara algo a su Vomi-chan ¡Ni-geo me destruiría! ¡Debo detenerlo! ¡Barrera máxima potencia! ¡No! ¡Uf! ¿Eh? ¡No mames! ¡El cual me deshizo la posesión! ¡Es como un patato de John Ross! ¡Despierta, Kigeo! ¡Despierta! ¡No! ¡Fuck, man! ¡Anuncio! ¿Real? ¿Real salió anuncio o no? Mmm ¿No? ¡Ah, va! ¿Por qué Kageyama habrá caído del cielo? Tal vez alguien lo lanzó con mucha fuerza Miren, ¿quién será ese? ¡Qué musculatura! ¿Fuiste tú el que lanzó tan alto a Kageyama? Kageyama es de nuestro club No sé quién eres, pero deberías marcharte de... ¡No, mames! ¡Dios! ¡Capitán! ¡Dengraciado! ¿Quién crees que eres? ¡Demostraré los resultados de mi entrenamiento! ¡Origo! ¡Vayamos también! ¡Unica, güera! ¡Lo hizo! ¡Con un solo brazo! ¡Dios, está bien cabrón este hombre! ¡Qué verga! ¡Es como el Yuki! ¡No sé qué problema tienes con él! ¡Pero no dejaré que le aplastes la cabeza! ¡Sí, Kageyama es cierto! No, es un real, chat, es demasiado real. ¡Dios! ¡Te has esforzado más que nadie! ¡No! ¡Que te desmayaras por anemia o te pusieras el tobillo! ¡Dios! Siempre corrías detrás de nosotros, jamás flaqueaste. ¡No das valor! ¡No vamos a doblegarnos! ¡Por una situación como esta! ¡No! ¡No! ¡Haz lo que quieras! ¡Yo no voy a entregarte a Kageyama! ¡No mamis! ¡Este cuerpo es... Neuro Johan, gracias por los 300 bits, papu. ¡Impresionante! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Humanus Verde Azul! ¡Haz lo poseyó a Yuelo! ¡No! 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 ¡Qué gente sorprendes! ¡Unos músculos fabricados con poderes físicos jamás estarán a la altura de unos músculos bien entrenados! ¡No hay mundo de comparación! ¡No mamis! ¡No mamis! ¡No tenía razón! ¡Gracias por los 200 bits, Neuro Johan! ¡Haz loました! ¡Haz lo ofreceran! ¡Tu saproté el capitán! ¡Haz! ¡Pest! ¡Gracias por el прямо por eseuitive! ¡Haz lo que te dio tanta fuerza! ¡Es el resultado del entrenamiento! ¡¿Eso lo hice yo?! ¡Te lanzaremos para celebrarlo! ¡Arriba! 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 ¡Se ha revivido! ¡Se está levantando otra vez! ¡Está entiendo! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Yo ya no puedo levantar los brazos! ¡Fuck! ¿No funcionará una segunda vez? ¡No te viene! ¿Qué pasó? ¡Kageyama! ¿El club de fisicoculturismo? ¿Pero qué pasó? ¿Estaba dormido? No recuerdo No te duermas al aire libre, Kageyama Lo lamento Oyuelo, dime, ¿qué está pasando? Bien, por fin llegamos Subiré padre Ahora sí se va a poner bien cabrón este rollo, chat Pero bien cabrón a la verga Cuídate ¡Vamos! Y ya ve a su hijo Ya lo vio, ¿verdad? Alright, chavales Quedan 18 minutos de extensible Son las 12 Yo creo que este puede ser el último episodio, cabrón Es el último episodio del día de hoy ¡A la verga! ¿Qué capítulo es? ¿El episodio número 11? 11 Let's go, chat Igual mañana acabamos, chat Mañana empezamos la siguiente temporada y acabamos esta Late, no te veas resúmenes antes de ver anime, cabrón ¿A poco sí? ¿A poco sí lo adiviné justo? Justo la adiviné mi príncipe ¡Muchas gracias, latianos! Hola, Leite No sé si me recuerdas Soy el que te pidió la foto en la tienda de calcetines ¡Ah! ¡Saliste en el vídeo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gigi, papu, gigi! Es el que llego y le digo Tú vienes por las calcetas, ¿verdad? Porque nos conoces y él Marbe, Clay Gracias por los 100 beats Curioso spam Muy bien Eres el último que queda ¡Malditos mocosos! ¿Quién se creen? ¡Gremolino de arena! ¡Lanza llamas! ¡Seinista conjunta! ¡Columna telequinecita al juego! ¡Aún no ganan! ¡Con eso no lograrán! Hicieron un buen trabajo, chicos ¡Bien! Han mejorado mucho Practicamos todos los días ¡Qué buenas se mamaron! Es gracias a tu guía, Teruki-san Muchas gracias, Takeuchi-san No hay de qué Yo también me separé de la organización Yo fingí traicionarlos Para desplegar un ataque sorpresa Agradezcan mi consideración ¿Qué pasa? ¡Oh, oye! ¡No puedo moverme! Kaito-kun Telepatía detecta mentiras Ay, tranquilos Aún no nos ha traicionado ¿Cómo que aún? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Regen-san dijo que nosotros No teníamos que pelear Pero yo creo que sí Vamos a recuperar nuestra ciudad ¡Venga! ¡Vamos, cabrón! ¿Qué ponía? Fuck, no vi qué ponía Psíquicos perceptivos Guía Los perros Cuando los dejas solos Un tiempo ¡Quítala ahora Majin Buu! Ya, chat, ya Dejen ir las cosas bonitas Dejen que se vayan En un bonito momento Dime algo ¿Por qué estás tan... ¡Shaydas! Gracias por la sub Porque entiendo muy bien Por todo lo que estás pasando A veces me preocupa Que mi hermano se descontrole Y pueda hacer algo terrible Suzuki ¡Cranky Pepe! ¡Gracias! Tú eres el único Ya después de la sub Que puede detenerlo ¿Ah? Sí Les demostraré Que puedo Wait, un segundo Ok, venga Continúe a mostrar Terminar esto Solo nos quedan 14 minutos Imagínate cuando hagas uno real Imagínate A simple vista Se nota que es fuerte Se teletransporta Y adivina tus movimientos Muy bien Tú adelántate Yo entretenré a ese hombre Ya valió cabrones No podrás con él tú solo Es uno de los psíquicos Más poderosos Por eso mismo Tú vete y detén a tu padre Prométemelo Te lo prometo Y me entiendo de que este Es conmigo Ve ¿Se fue? ¿No va a seguir a Suzuki? Detrás de ti Agradezco que no estés Oponiendo resistencia Pero no me gusta Abusar de los débiles Pero tú Eres débil también ¿Ah, sí? Pues ¿con qué Me estás comparando? Debí acabar con él Antes de que llegara esto Me faltaba fuerza Para poder hacerle frente Detente ahí Has llegado muy lejos Pero ahora Te enfrentarás a mí Mi papá usa mal Sus poderes Dale, Jive Y gracias por las dos Sus regaladas Yo usaré los míos De forma justa Thank you, baby Voy a terminar con esto Es horrible Es horrible Que usen sus poderes Para hacer esto Esa es la base De los terroristas Reagan y los otros Fueron para hallar Mira Hay un niño ahí ¿No huyó a tiempo? Ya tengo la cena De hoy Están robando Alguien dijo No le donen Está farmeando Para el concierto De Kani Yo iba a esa tienda Con Ritsu Devuelvan lo que robaron Se supone que va a hacer En Ciudad de México Ya lo anunció ¿Y tú quién eres? O sea, va a ser un tú ¿O qué? Sí, ajá ¿Y vas a ir? Yo creo que sí Si no estoy en Japón Sí Ya déjalo Lo vas a traumar Sus poderes No son para el mal No deben usarlos así Ya basta Oigan ¿Creen que sea Un psíquico natural? Díganme ¿Ustedes pueden fabricar Esta lata? ¿Qué? ¿Saben cultivar Los vegetales De este sándwich? Eduardo, gracias ¿Pueden reparar El cristal Que acaban de romper? ¿Se les ocurriría Regalar un dulce Con una envoltura Premiada? ¿Qué intentas decir? Cometen un error Al creerse especiales Solo porque tienen Algún poder psíquico Deberían entender Que sobreviven Gracias a la ayuda De otros ¡Idiota! Con nuestros poderes Podemos hacerlos obedecer Les diré otra cosa No usen sus poderes En personas Si no tuvieron a nadie Que les diera ese consejo Yo lo haré A la verga Está muy enojado Mejor me alejo Atacarnos ¡Reúnan a todos! Vaya, vaya Se toparon Con un psíquico Independiente Muy poderoso ¡Minegishishan! Yo me haré cargo Cúbranme ¡Fuck! Crecen tanto Como yo quiera Con la energía Que les doy Eduardo, gracias Y se multiplican Tanto como yo quiera ¿Tú también puedes hacerlo? Creo que en realidad A ti no te gustan Las plantas No Son simples herramientas Puta Puto traidor Cabrón Puto fraude Chats ¿Sí o no? Vamos a caer ¡Ayudamos a mi ¡Negishishan! ¡Golpeenlo con sus poderes! Es mejor obedecer A los que son superiores ¿Por qué no te unes A nosotros? Tal vez lo que dices Resulte más fácil Pero no más divertido Deberías reconocer De una vez por todas Que somos muy superiores ¿No cambiarás de idea Aunque sigas sufriendo? Siempre quise tener Poderes psíquicos Sin embargo Cuando los conseguí Comprendí algo Se necesita sangre Sudor Y lágrimas Para disfrutar De la vida Lo que en realidad Quería tener Eran esa devoción Y honestidad No dejaré que nadie Me impida gozar De la vida Entonces creo Que no encajarías Con nosotros Así que llegó la hora Eso dolió ¡Acerté por primera vez! Bueno Son más resistentes De lo que imaginé Vinimos a pagarte Lo que hiciste Más que ratas Son como cucarachas Hemos cambiado Después de garra Nos hicimos más fuertes Después de que Nos independizamos Tú eres mi personaje Favorito de la OneCoin Cabrón ¿Soy un puto personaje Para ti? ¿Soy una caricatura O qué güey? ¿Cómo que tu personaje Favorito? ¿Qué mierda? No te hagas el fuerte Estás nervioso Aunque tengas la habilidad De anticipar Nuestros movimientos Somos demasiados ¡Es hora de la revancha! ¡Acabos! ¡Chuchilla! ¡Oh, tan rápido! ¿No vas a disparar? ¡Es inútil que intenten Retenerme Ya se los Gracias Shaders Por los 500 Dije El resultado Siempre será el mismo ¡Ataquen más! Mientras más nos movamos Podremos predecir Dónde aparecerá Son más fuertes Que los de la división ¡No te detengas! Gracias Leroy Por el priming Thank you baby Está alterado ¡Sigan atacando! Parece que tienes Problemas Tú eres No mamen Pendejos 1304 subs Y no me tocó Puta suerte Jodida Mierda Paco Elbromas Dios No me importaría Darte un poco De ayuda Ahora ¡Ataquen! ¡Todo el espectro! ¡Corran! ¡Sos monstruos! No deberían Subestimarme No mamen Que va a soltar Al puto diablo ¡Qué fea decoración! ¡No! ¡Cuidado! ¡Esa no! ¡Ni yo podré Controlarlo! ¡No la toques! ¡Idiota! ¡Nosotros contamos Con el poder De mi Negishi! ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué todos caen? ¡Ah! ¡Ay no! ¿Qué es eso? ¡Ya valió verga! Esto no es bueno ¿Qué cosa es eso? ¡Ya valió verga! Y ahora quieren Que devore a una horda De psíquicos ¡Qué poca calidad! ¡Oh my god! ¿Quién dijo qué puta calidad? ¡Acaben con él! ¡Qué poca calidad! ¡Qué poca calidad! ¡Qué poca calidad! ¡Acaben con él! ¿Qué está sucediendo? ¡Mis plantas no me obedecen! No mames Ahora sí que valió verga ¡Detente! ¿Por qué me pides eso? Estuve observando Y estos insectos No merecen vivir Hay gente que no cambia Aunque trates de salvarla ¡Pero dale una oportunidad! Promete que no volverás A hacer nada malo Sí Lo prometo Pero ¡Ayúdame! ¿Oíste? Podría estar mintiendo Para salvarse ¿Piensas vigilarlos a todos Hasta que se reformen? ¿Te crees capaz de hacerlo? Eso No puedo hacerlo Pero Para vivir necesitamos Confiar en otros Si no lo hacemos Nunca conseguiremos nada No esperaba menos de ti Pero hay cosas que la bondad No puede solucionar A veces hay que ser estricto con otros Si aprendes eso Nadie podrá derrotarte Shigeo Kageyama-kun ¿Crees que Mogami haya desaparecido finalmente? Ser estricto con otros No soy bueno en eso ¿Qué? ¿Pude llegar hasta aquí? ¡Gara está acabada! Shou Debe haber una mejor manera de hacer esto Somos padre e hijo ¿Qué? ¿Pretendes actuar como un padre? Nunca has querido escuchar mi opinión Atacar fingiendo ser un hijo obediente Sería más eficiente No te entrometas más Me tomó 20 años llegar hasta aquí Pues qué lástima Parece que te los eché a perder Soy tan fuerte como los Super 5 Puedo enfrentarme a ti y ganar No me hagas reír No subestines a tu padre Una barrera que se activa al acercarse ¿Ese es tu auténtico poder? ¿Entonces? ¿Estás burlando? Tus técnicas son muy infantiles Creía que habrías mejorado más en todo este tiempo Fuck ¿Puedes modificar el índice de refracción de la luz? ¡Ese naz que tenía guardado! Este cabrón ¿Qué? Puso la mamada esta de 10.000 bits Se ve todo estático ¿Te la creíste? ¡Tres meses! No, no me la creí Pero siento que Maybe algunos sí No mames ¿Todo el mundo está dando 10.000? ¡Cumulé energía! ¡Bomba cargada! ¡La justicia siempre gana! ¿No? Lo lamento Solo me ausenté para ir al baño No tiene importancia Mi hijo está en su etapa rebelde No te desvíes del camino Así nunca serás un adulto decente ¡Maldición! ¡Era la energía de tres meses! Olvídate de pelear Y apodérate del mundo con nosotros No te molestes en explicarle Entiendo por qué Sho no está de acuerdo con esto Te asusta fracasar Porque todavía no conoces el mundo lo suficiente Mi meta al viajar por todo el mundo Era saber si sería posible De que yo lo dominara algún día Ahora sé que en todo el mundo No hay un psíquico más fuerte que yo Soy el que tiene el poder más grande ¿Y eso significa que tú tienes derecho a dominarlo? ¿Tú te das cuenta, Cerisa, guau? ¡Estás completamente loco! El presidente Es grandioso Los idiotas fuertes son el peor problema No mames, todo está andando de cien mil bits, güey ¡Bam! Tu ataque me hizo cambiar de opinión Después de todo, si nos parecemos ¡No me compares contigo! ¡No soy así! Dijiste que acumulaste energía durante tres meses Yo tengo esa misma capacidad ¿Qué dices? Como te dije Estuve preparándome durante veinte años ¿Entonces no te referías al ejército que reuniste? Te mostraré un fragmento de esos veinte años No mames ¿Por qué no se rinden de una vez Miserables a lo que el jefe llamó cicatrices? ¡Cállate! ¡Tú eres un cobarde que no se atreve a oponerse a él! Los llamó cicatrices porque son inútiles Marcas Solo son seres defectuosos e inservibles ¡Ya verás! ¡Espiral telekinética! Sus poderes psíquicos son muy elementales Estamos en niveles muy diferentes No los criticaré por ello Pero deberían rendirse Sin embargo La tapa de la alcantarilla te hizo daño ¡Tarukizán! Sí Los ataques que no percibe le afectan En realidad Eres tú quien está acorralado Eres muy perspicaz Y por eso Voy a... La avería que roto Acabar contigo De una vez por todas Me he roto la avería Lo está haciendo pedazos ¿Qué podemos hacer? Llegó la hora De acabar con esto Pero muchas gracias Borrego De verdad te mamaste Este extensible Real te mamaste Anticipar los movimientos De tu oponente es útil Eres el MVP Que los tuyos se vuelven muy simples Rapsito y tú sois los MVP Dependes mucho de tu poder Pues qué sorpresa Exceptuando al jefe Yo soy el psíquico más fuerte del mundo En el mundo hay personas Con poderes que no puedes ni imaginar Tú eres un tipo normal Hasta yo podría derrotarte ¿Qué? Claro Es cuando se distrae ¡Bien hecho! ¡Hermano menor! ¡Tú! ¡Quinto golpe! ¡Hola Chikung! ¡Destructora! Debo recuperarme Concéntrate Concéntrate Y recuperarás tu poder Vamos aquí Son psíquicos Bloquea todo lo demás Concéntrate Concéntrate ¡Ojo mental! Ninguno de sus trucos Volverá a funcionar conmigo Ahora Soy capaz de ver daños Y debilidades Que ni ustedes mismos conocen Por ejemplo Que tu visión está borrosa Ya es tarde Para arrepentirse No Ya vale verga ¿Qué pasa? ¡Sí! Viene hacia aquí alguien Con una energía descomunal Entonces debes ser alguien Que yo conozco Por fin despertaste Kageyama-kun ¡Qué interesante! Veamos cuál de los dos poderes Es superior A la verga Los encontraremos Frente a frente ¡Defensa propia! Es una de las técnicas secretas De Reigen Grita defensa propia Cuando no está seguro De si puede considerarse Como tal No mames Lo ve yo Es imposible No pude detectarlo ¿Quién puede ser? Reigen-san Todos de pie El gran maestro Está aquí Gran maestro Puta alucinadora No puede ser Hay un psíquico Capaz de ocultar Su presencia ¿Qué debo hacer? ¿Me retiro? Maestro Ese hombre Es sumamente fuerte Es peligroso Aléjese Está en el chico Y este psíquico desconocido Hola, motos Más habrá También de entrar En la organización Y ese chico parece El otro mundo Esto se acabó Ustedes ganan Me rindo ¿Qué? Pues no tardaste mucho No ibas a dominar Al mundo Acámoslo ya De una F*** Solo el jefe Se lo toma en serio Yo nada más Me conformo Con divertirme No mames Entiendan Entiendan Hora Majin Bu Es hora de ya Me voy a la verga La chat Hora de que ya It's over Entiendan We Mañana abro stream It's fine Estaréis bien Realmente estaréis bien No parece una victoria Podría volver a atacarnos No creo Parece que quedó Bastante traumado Tal vez así aprenda Y trate de vivir Una vida mejor Hermano Creo que ya llegó Sofía ¿Estás bien? Chatsi Mamá y papá También están a salvo Qué bueno Oyelo y el maestro Tenían razón También estábamos Muy asustados Ay cállate Bueno Creo que solo queda el jefe Hoshino-kun fue a rescatar A los demás Reunámonos Y entremos Mejor no Todos están heridos Iré yo solo La te borra las fotos Yo voy contigo Creo que hay alguien más adentro No Puede sonarles brusco Pero solo estorbarían No puedo dejar ir No me abandones Chats Entiendan Chats Chats Tengo mi rage Entiendan Chats 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 Chats